Bueno, hablando de los concursos, está bien, se agregó ese mecanismo, pero también, como el caso que nos atañe ahora, no hay concurso para nada, es un caso paradigmático en la historia tucumana, de que entró por acomodo y siguió ascendiendo por acomodo, que justamente lo que se está tratando de ver es quién estuvo detrás de todos estos ascensos, y aparte el nombramiento y esta carrera meteórica, incluso ninguneando y degradando el trabajo del notificador, fíjese usted, porque el notificador es un trabajo muy importante en la justicia, Germán, ¿por qué? Porque es la bisagra entre lo que significa la resolución de la justicia y las partes. Entonces, acá, al poner a alguien que no tiene experiencia, que como está, yo quisiera saber, haciendo una breve investigación, cuántos empleados judiciales han sido ascendidos. Yo le aseguro que no son más de dos o tres y todos con muchísima influencia en los estratos superiores, porque acá se han violado todos los reglamentos judiciales y todo el ordenamiento que hay dentro de la estructura judicial. Y si no nos remitamos a los gremios. Y si no nos remitamos a los gremios, a ver cuántos han logrado que asciendan sus afiliados dentro del marco de la justicia. Pero usted, ¿por qué plantea que se ha violado la norma? Y es porque nadie puede ascender tanto, nadie puede hacer una carrera meteórica, y menos sin tener ninguna experiencia, era preparador físico el señor, con todo el respeto que me merecen los preparadores físicos. Ahí se han violado muchísimas normas, y ni siquiera el concurso que hace mención la doctora. Entonces, todo eso merece una investigación que es lo que está llevando a cabo, y encima la simultaneidad de las notificaciones. Cuando él estaba en un trabajo, estaba notificando en otro, eso realmente es imposible. Eso, pero doctor, eso está en una etapa probatoria. Por eso, pero se lo está investigando. Pero salieron los facsimiles en todas las publicaciones de los diarios, en las cuales, en esa, la hora, es la que él decía que estaba en el gimnasio. O sea que eso habla, claro, después se verá en la investigación cómo se va a acreditar eso dentro del expediente penal. Pero que está, está. Se da cuenta, todo está a la vista. O sea que realmente se han violado muchísimas normas. Y en el otro caso que nos atañe, ahora, justamente la municipalidad, después del fallo desastroso de principios de agosto de la Cámara, para continuar el recurso de casación, la municipalidad va a apelar dentro de eso, la semana que viene, para ver si alguna vez se acaba eso también, y tienen medidas efectivas para suspender eso, y que alguna vez puedan llegar a la licitación. Gracias, doctora. Por favor. Gracias, doctora. Bueno, simplemente esperamos y pedimos que hay que ir a votar. La mejor manera de expresar en democracia nuestra aceptación o nuestro rechazo por algún tipo de política es con el voto. Es el momento en el que el ciudadano tiene todo el poder para ejercerlo y para hacer conocer realmente su voluntad y decidir quién debe ser elegido. Lo mejor es participar. Repito, lo mejor es participar. Y discernir, lógicamente, el voto para que todos buscamos, lógicamente, una mejor estabilidad, una mejor calidad de vida para nosotros, para toda la sociedad. Señores, nos vemos la semana que viene seguramente ya con los ganadores de las elecciones en nuestros estudios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!